La inflación sigue siendo un problema para las familias y es que los precios de los alimentos continúan en aumento. Según informa el Buró de Estadísticas Laborales, los precios de los alimentos en el hogar, como los de los alimentos fuera del hogar, han seguido aumentando en el 2024. Según un informe del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los datos muestran que el índice de precios al consumidor de alimentos aumentó un 0,6%. Todo está caro y uno va de tienda en tienda para ver si economiza un poco uno, digamos, para ayudarse pues. Lo más caro he visto aquí las carnes, los huevos, son las cosas que he visto más elevaditas y las verduras. Y este año las autoridades entienden que el precio de los alimentos va a aumentar un 2%, pero algo interesante de este estudio es que mire, el precio del café se va a mantener estable o se ha mantenido estable este año. Ellos indican en el reporte que en abril del 2024 el precio del café era un 2% más bajo que el año pasado. Pero ¿qué es más barato comer en la casa o en restaurantes? Según un estudio que realizó Lending Tree, casi el 80% de los estadounidenses dice que la comida rápida es ahora un lujo porque se ha vuelto muy cara. Sin embargo, algunos entienden que comer afuera es mucho más conveniente. ¿Por qué? Compro en restaurantes, ando comiendo comida rápida, restaurantes y ese tipo de cosas así. ¿Por qué? Pues a mí me salió un poquito más cómodo. Bueno, gasto más, económicamente me gasto más, pero el problema es que si cocino en mi casa, en veces trabajo hasta tarde, la comida se me echa a perder, pasa tres, seis, siete, ocho días en la refrigeradora. Otra buena noticia que destaca este informe es que los precios de los huevos han disminuido casi un 4% luego de siete meses consecutivos de aumentos por la gripe aviar. Sin embargo, las autoridades destacan que este mercado, al ser bastante volátil, entienden que el precio va a volver a aumentar próximamente. Les informo desde Rualcar y Verdejo Febus, Univisión 40. Gracias por ver el video.